El embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez Barragán, dijo era probable que la intención del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de visitar Cuba antes de finalizar su mandato no se materializará. Sin embargo, reconoció en su avance positivo. Rodríguez Barragán dijo que para llevar a cabo una normalización de las relaciones diplomáticas es necesario que la Unión Americana quite el bloqueo económico con su país y que devuelva a Guantánamo, territorio cubano que actualmente ocupa, lo cual calificó como un problema de soberanía. El diplomático cubano dijo que las relaciones entre México y Cuba siempre han sido en los mejores términos, siendo este país el único que nunca cerró frontera con Cuba. ¡Gracias!